Y es un libro, no es novela, cabría discutir si es poesía, porque habrá gente que diga que no es poesía y no es nada, pero está escrito con una intención de que sea poesía, es una prosa poética. Supongo que tienes la necesidad de expresarte, de comunicar y transmitir todo aquello que sientes de cualquier manera que te rodea por lo que veo. Pienso que la mayor parte de los seres humanos somos seres sociales, es algún espécimen raro, pero el humano está hecho para vivir en sociedad y no se puede vivir de otra manera en sociedad que comunicándote con aquellos que te rodean, compartiendo aquello que sientes, lo que vives. Y bueno, a través del teatro, a través de la poesía, a través de esta misma conversación, lo que haces es tender puentes hacia los otros y dejar que otros te tiendan puentes hacia ti, comunicarte, compartir, contaminarte en el mejor de los sentidos. En este caso para ti, viendo la cantidad de disciplinas que tocas, ¿el teatro practicas una necesidad o más un escape? Tiene el componente de juego fundamental. Para mí, intento que no lo pierda, porque cuando yo empecé a hacer teatro muy joven, lo que más me gustaba del teatro era lo que me divertía hacerlo. Me pasaba muy bien haciendo teatro, me divertía y quería seguir haciéndolo. Cuando se convirtió en una profesión, hay un momento en el que parece que puede perder ese sentido y convertirse en algo un poco más tiránico contigo, pero yo quiero alejarme de esa posibilidad. Es muy difícil porque tienes ya muchas complicaciones a lo largo del camino, a la hora de cualquier tipo de producción que montas, pero no quiero perder nunca de vista la idea de que esto es un juego bonito, en el que, porque además no hay nada más bonito que jugar en la vida, divertirse con lo que haces. Fuerces en teatro, en play, en interpretar. Exacto. Pues en el teatro yo quiero jugar, quiero pasarme bien. ¿Y uno puede jugar precisamente cuando juega sus dineros? Claro. Es decir, ¿no tiene quizás algo más de tensión a la hora de desarrollar una función como esta? Sí, pero también te sientes más libre. Hace lo que quieres. Sí, claro. Si las cosas no van bien, si algo sale mal, pues bueno, pues ya lo sabía. Estoy jugando con algo que es mío y sé a lo que me expongo y si lo pierdo, pues lo pierdo. Entiendo y no quiero robarle ninguna pregunta. Esta pregunta me da que se la vio robar a nuestro compañero y amigo David Barbero. Entiendo que también la elección de Luis Olmos como director ha sido tuya. Sí, elegimos a Luis porque nos parecía que era un director ideal para esta función. Es un hombre con mucho talento para dirigir a los actores y esta es una función evidentemente para interpretar. no tiene más, y ya es bastante, que la posibilidad de que los actores jueguen a pasar por distintas edades, a ser jóvenes, maduros y viejos, a estar enamorados, a estar enfadados, a vivir momentos de alegría, a vivir... son tres vidas que pasan por el escenario durante 90 minutos. Entonces nos parecía que Luis era la mejor elección para ahí liderar este equipo. Dirigido por Luis Olmos con una versión de Bernardo Sánchez, el baile de Gavneville durante estos días en el Teatro Campos. Permítanme que te presente, acerques usted a don David. Permítanme a ustedes vosotros y también a don Pepe Villela que presente a don David Barbero Pérez. A los que ya conocen el programa sabrán que David Barbero es uno de los fundadores de ETB, de La Busca al Televista, uno de los fundadores del periódico de ella, durante un tiempo director del periódico El Mundo, es también autor teatral, es el autor teatral más premiado en el País Vasco con un montón de obras y funciones. Fundador de la tertulia Escena del siglo XXI que todos los últimos lunes de mes se reúne en la RUD. Bueno, hay tantas cosas, pero de lo que más presumo yo es que es amigo mío. Jugador de fronteriz los miércoles. Lo que no te había faltado, faltaste. Oye, he intentado, David, no hablar mucho de teatro, no quitarte ninguna pregunta. No, no, me parece correcto. O sea, he intentado... Si yo con lo que quería hablar, de lo que quería hablar con Pepe... Arrímate bien a Pepe porque es del humor. Es del humor. No, 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 así, así, así. No, que está bien, correcto. Porque el humor del baile y de Gavneville es un humor especial. Sí, absolutamente, absolutamente, de acuerdo. Es un humor mágico. Tiene unos componentes emocionales muy grandes. No solamente te ríes... Y poesía. Y poesía, muchísimo. Mira, esa palabra además la he utilizado yo últimamente en las entrevistas porque me parece que el baile y, bueno, y en general el humor de Neville, de Miura, de Jardiel, tienen muchísima poesía. Encierran una atmósfera en la cual cuando estás atrapado por ella no solamente te ríes, sino que es muy fácil sentirse emocionado. No es agresivo, no trata de machacar. Absolutamente dulce y blanco. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Y otro aspecto de la obra que me gustaría comentar. Bueno, el tiempo y el paso del tiempo y los distintos momentos del tiempo, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que está el gran hallazgo de la función en jugar con la historia de estos tres personajes y verlos pasar. A lo largo de los 90 minutos que dura la función ves pasar por el escenario tres vidas. Y la sensación que hemos ido viendo con el público es, la que nos han comentado, es qué corto se hace el... y cuántas veces decimos eso en la vida, ¿no? Cuántas veces decimos, madre mía, pero si ya tengo 50 años, eso me lo digo a mí mismo. Me parece mentira que esté hablando ahora de algo que acaba de suceder, tú hablabas ahora de 16, 17 años que hace que nos conocemos y parece mentira. Bueno, pues esa es la sensación que a uno le queda al ver esta función. Cómo el tiempo pasa de una forma imperceptible, pero pasa. Y cómo va dejando huella en nosotros, cómo nos va, bueno, nos agostando. Tú sigues igual, ¿entendés? Sí, seguro estoy convencido de que sí. Javier ha comentado un clásico, un moderno, pero un clásico. Pero este Edgar Neville también era un moderno. Sí, 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 sí. A mí me parece una pena que Neville sea tan poco conocido en estos momentos, que esté olvidado. Porque además era un hombre con un talento extraordinario. No solamente para el teatro, también en el cine tiene títulos que han marcado un momento importante. Y en cambio, pues están olvidados. O sea, cuánta gente puede decir que ha visto La Torre de los Siete Jorobados, por ejemplo, que es una joya. O que ha visto Domingo de Carnaval, o que haya visto, por ejemplo, Nada, de Carmen Laforet. Hay páginas del cine español del siglo pasado, del siglo XX, llenas del talento de Neville. Y que están olvidadas. Y en el teatro, por ejemplo, el baile en su momento fue una función que fue un éxito durante siete, ocho, nueve años. Es que es incontribible en estos tiempos. Eso es lo que no te lo puedes imaginar. Muchos años. Más de dos mil representaciones, con representaciones también y versiones en muchísimos países del mundo. Y en cambio aquí lo tenemos olvidado. Vas a por la calle y preguntas a cualquier joven quién es Edgar Neville y te va a decir que no tiene ni la mano ni ni la idea. A mí eso me parece una pena. Y eso también es una apuesta de este baile. El hecho de haber venido a Norteamérica y haber estado allí. El haber intervenido cuando sale el cine sonoro en la posibilidad de hacer las versiones españolas. Trabajó en Hollywood, el amigo de Chaplin. Era un hombre, bueno, pues aparte muy universal y muy cosmopolita. Alguien que probablemente estaría mejor considerado si no hubiera sido por la dictadura y porque vivió durante la dictadura y porque, claro, era de derechas. Entonces, bueno, eso pesa mucho. Pesa mucho. A la hora de valorar y de decir, bueno, yo me he encontrado con este problema. Cuando hemos ido a algunos sitios con Neville, pero ¿dónde vais con Neville? Neville era un facha. Va siendo hora, creo, de por lo menos saber diferenciar y distinguir la obra del propio artista. Y no nos podemos estar perdiendo y permitiendo el lujo de perdernos en disfrutar de monumentos como este. La estructura de la obra se divide por tres. ¿Verdad? El trío y los tres actores. David, te voy a interrumpir. Bien. No quiero que te vayas, pero este señor tiene prisa. Quiero dar paso también de una manera equitativa al resto de sus compañeros. Y antes de que se vaya, además de agradecerle, yo repito mucho, se puede ganar más dinero en la vida, pero nunca se puede ganar más tiempo. Gracias por tu tiempo, Pepe. Te dejo que sigas ultimando las cosas del baile. Vamos a dar paso al resto de tus compañeros. Muchas gracias. Susana, que está por aquí, pero antes de que te vayas, quiero regalarte un pequeño detalle. Te he cuidado porque han estado en agua, no te mojes aquí, este pequeño detalle. Muchas gracias. Y también, aunque no te doy la tarjeta, en nombre del SPA Buenos Aires, tenemos un acuerdo con un SPA Buenos Aires de personas nativas, tailandesas. Te vamos a regalar un, y a ti también luego, ¿eh? A Susana Hernández por ahí. Un masaje oriental. Para que estos días estés por el blog, te quedes relajado. Para que me vuelva a Madrid como nuevo. Te vas a quedar loco. Como nuevo. Luego te doy los datos para que lo disfrutes. Te tomo la palabra. SPA Buenos Aires, en la que haya Buenos Aires número 5, un masaje oriental y vas a quedarte con nuevo. Pepe, mojame, gracias. Gracias, David, no te vayas, pero... Y ahora, no te levantes, espera un poco. No me levanto. Vemos unas pequeñas imágenes, una ráfaga, una cortinilla, precisamente de imágenes del baile. Yo estoy enamorado de Adela desde antes que tú. Y si no te engaña conmigo, entiéndelo muy bien, ¿eh? Es porque ella no quiere. Nada más que por eso. Porque yo estoy dispuesto a bastarme con ella en cuanto me lo pida. Ah. Bueno, igual con el tiempo te llamábamos para que vinieras a vivir. Con nosotros, pero de momento no. Bueno, pues esas son las imágenes. Parte, un aperitivo. Luego, si seguís con nosotros, vais a poder ver más imágenes del baile. Y ahora, a quien podréis ver es a Susana Hernández y el segundo. Dame dos besos que nos han dado. Susana Hernández y el segundo. Herrero. Herrero. Se hace al final, pero yo te las voy a arreglar al principio. Mejor. En nombre de todo el equipo del programa, permíteme... No sé cómo se llama este tipo de flor. Lo que sí sé es que el chico, Ivonne, el chico de las Antias, ha sido durante muchos años... Cuidado que están mojadas por aquí. Ha sido, Ivonne, que ha sido el campeón de España de arte floral. Parece esto japonés, ¿no? No tengo ni idea. Es un arte japonés precioso. No tengo ni idea. Oye, que gracias por venir. De nada. Yo le iba a haber preguntado a Pepe, digo, oye, aparte de todo lo que cuenta de Susana, digo, háblame un poco de Susana, pero no me ha dado tiempo. Y no quería robarle, quería ser equitativo. Dedicaros a todos el mismo tiempo. ¿Quién es Susana Hernández? Bueno, pues soy una actriz y llevo en esto del teatro ya mis añitos. Soy madrileña, me formé en Madrid, en la Escuela de Madrid. Y desde ahí, pues, empecé mi andadura. He tenido compañías independientes. Si quieres, pregúntame, porque es que sí contar mi vida. Yo te iba a preguntar, Fiat, la primera pregunta es, y quiero que me la... Además, se ha ido ahora, se ha ido por ahí, Carles. Entonces, ¿está claro que las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal? Es un... Bueno, mi intuición me dice que yo creo que es en esta función donde coincidieron los tres. Sí, es en esta función donde coincidieron los tres. Yo con Carles ya había coincidido. Yo he sido trabajando, pero Carles era de la escuela más o menos de mi promoción, y conocí hace años. Pero con Pepe coincidimos ahí en las visitas. Yo creo que son de los tres coincididos en esta, por lo que he estado viendo un poco, digo, o sea, esta es la función que sube. Y además haciendo un miura, que es un poco este tipo de autores y de humor, y esa función fue una función mágica, fue una función preciosa, muy bonita. Y a lo mejor fue muy bonita la función, muy bonito todo el proceso y muy bonito lo que surgió entre la gente. Entonces, de ahí, de esa función surgió una amistad y un interés común entre Pepe y yo. Y empezamos desde entonces, empezamos a dar vueltas, a hacer algo, a hay que pensar, hay que hacer, y bueno, cuando se empiezan a poner feas, feas, y sin más las cosas, como están, pues también reflexionamos mucho sobre qué tendría que ser nuestra postura, como si tendríamos que arriesgarnos e intentar mover la cosa. Y bueno, y de ahí surgió la cosa. Y Carles, pues eso, Carles que estaba absolutamente divino en las visitas, maravilloso, que es un actor maravilloso, con un encanto muy especial, y que es además muy amigo, así que estos tres, esta espora de las visitas. De las visitas, oye, se dice que quien no ha hecho teatro no es actriz. Eso dicen, yo no lo creo, porque yo veo actores y actrices bonísimos haciendo cosas en cine y en tele que pienso yo, madre mía, yo eso igual no lo sabía hacer. No lo sé. Yo no he hecho mucho cine ni mucha televisión, siempre he hecho sobre todo teatro, y yo, desde luego, soy actriz de teatro, lo que me gusta y lo que me... Quizá también porque es lo que más he hecho y lo que creo que se me da mejor. Cuando he hecho cine o tele, pues he estado más insegura y más incómoda porque no... De todas maneras, tiene algo esencial, que siempre decimos los mismos actores muy pesados, es que el contacto con el público, es que eso es otro mundo, eso es otra cosa. O sea, cuando estás a punto de salir y estás oyendo... Mira, se me pone por este punto ahora. Es una adrenalina especial, es una cosa... Y luego, cuando te dicen, no te aburres todas las noches de hacer... No, porque ellos no son los mismos. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo esta noche otra vez para otra gente distinta. Una experiencia muy... ¿Crees que el teatro, a veces cuando yo tengo la costumbre de correr la voz de lo que voy a hacer, para ver qué información recabo? ¿Pero crees, por ejemplo, que el teatro se fomenta como debiera? No. Nunca. Siempre he pensado que está aquí... Cuando dicen, por ejemplo, grandes fenómenos de masas, el fútbol. La promoción que lleva el fútbol, lo que se habla de fútbol, lo que sabemos de Menganito, que van a fichar no sé cuánto, sale por la tele, lo que se ha comprado, dónde va a vivir... Toda esa promoción que se hace de lo así grande, que efectivamente el fútbol es otra historia y mueve masas, pero también se le hace una promoción, se dedica un tiempo al fútbol y yo creo que eso no para nada se hace en el teatro. Ya desde el colegio, por ejemplo, los colegios ingleses tienen su asignatura de teatro, tienen su abuelita de teatro y lo están fomentando desde pequeños. Aquí no, está muy maltratado el teatro. Tenemos autores maravillosos, tenemos una tradición, tenemos un siglo de oro y nos lo pasamos por... ¿Y cómo se te ocurrió a ti meterte en esto? ¿Del teatro o en esto del baile? Bueno, pues ya de todo. Mira, me haces dos preguntas. ¿En esto del teatro? Pues mira, el teatro es una cosa absolutamente vocacional. Yo desde pequeña y calladita, porque no hay tradición en mi casa ni nada y no me atrevía yo.